7 de la mañana con 22 minutos, se reporta un hecho violento en la zona norte del país, en el sector de Ticamaya. Ernesto Alonso Rojas, desde el lugar de los hechos, adelante. Último momento. Gracias, gracias. En los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, a esta hora, en este informe especial de Último Momento, aquí en el sector de la colonia, buena inversión, nueva inversión, se reporta la muerte de una persona, se reporta la muerte de una persona del sexo masculino, ha quedado boca arriba aquí, un cohabitante que aparenta unos 20, 23 años aproximadamente, con varios impactos de bala, donde ya ha llegado la Policía Nacional Preventiva a resguardar el área aquí en este sector. Repetimos, auditorio de HCH, Televisión Digital, la muerte de una persona del sexo masculino, se reporta aquí, en este sector, por los bordos de nueva inversión, se desconoce las causas, los motivos solamente que es del sexo masculino, que aparenta unidad entre 20 y 25 años aproximadamente en esta zona. Los miembros de la Policía, pues, aún desconocen lo que ha pasado aquí en este sector, quiénes le habrían quitado la vida a esta persona del sexo, a este caballero, aquí en esta zona. Eso es lo que podemos informar, Televidente Diablo, como habla Televisión Digital, con Denis Eduardo, el Toro Mejíbar, a esta hora de la mañana, este suceso acá en San Pedro Sula, repetimos, los bordos de la colonia, nueva inversión, y no se manejan muchos elementos sobre este hecho violento que se ha dado. Compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.